Entonces en el desayuno hemos dicho, nuestra pulsión de carbohidratos, nuestra pulsión de proteína y fibra podemos tener, por ejemplo, en una fruta. Uno sugiere que debe comer al día tres frutas, de preferencia picadas. La fruta no es para jugo. El jugo es un invento humano que nos genera mucho placer. ¿Por qué? Porque al licuar la fruta se libera toda la fructosa, la fructosa es azúcar, al cerebro le encanta el azúcar, el cerebro es un órgano adicto al azúcar, así como es adicto a la cocaína, a la marihuana y todo lo demás, es adicto al azúcar. O sea, de verdad, de ahí que cuando a ustedes, no sé si les ha pasado, hacen una dieta que le quitan todo carbohidrato, por ejemplo, las famosas dietas cetogénicas que le quitan todo el carbohidrato y solo se encargan de consumir grasas y proteínas, llega un momento que a las dos o tres semanas muchos de estos pacientes se quejan y dicen, me muero por comer un dulce. Y seguro a ustedes les ha pasado cuando han disminuido su porción de carbohidratos. En un momento que están, quiero un dulce, ¿no? Solo hay que las cosas dulces, está un carbohidrato, ¿no? De rápida disponibilidad, obviamente, y en ese momento después el cerebro que está entrando en su periodo de abstinencia y se le está pidiendo algo rápido, algo de carbohidrato, necesita eso. La pregunta es relación al uso de esteria y el azúcar normal. Punto número uno, el azúcar no aporta nada a la dieta. El azúcar es por placer. A nosotros, nuestro cerebro está educado desde chiquititos, desde que somos pequeños y nuestra mamá, que no sabía, nos daba el biberón con azúcar y no nos ponía. A partir de allí, estamos marcados y estigmatizados, ¿ok? El azúcar no aporta nada a la dieta, solo da placer. Y nos da diabetes luego, ¿no? Pero sí, se puede hacer el cambio. Se puede hacer el cambio, en este caso, sobre todo por el aporte calórico. Con stevia, obviamente, no hay aporte calórico, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con la stevia que utilizas. Tiene que ser stevia pura, porque algunas de esos edulcorantes tienen maltodestrinas también adicionales, que en verdad, da igual. Entonces, tenemos que buscar. Es más, inclusive, hasta los pacientes les decimos esas hojitas de stevia, inclusive las hierven, y esas también las pueden utilizar para poder endulzar sus alimentos. O sea, lo mismo ocurre con las gaseosas cero, ¿ok? Efectivamente, tienen cero calorías. Pero el detalle con las gaseosas cero es que, si bien el azúcar no aporta nada calórico, pero vuelvo a repetir, el tema del dulce, ese placer que nos da comer cosas dulces, hacen de que si tomamos una gaseosa cero, de repente querramos comer algo más dulce más adelante, que puede eso transformarse en una galleta, en una torta, etc. Por este tema del placer que tiene el cerebro cuando comemos algo dulce.